La Luz 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 Me ha oído a mí, escúchame Señor y perdóname, perdóname Tal como soy, vengo hasta ti con la esperanza Y también la fe de que tu Señor me perdonara De que tu Señor me perdonara Tal como soy, vengo hasta ti con la esperanza Y también la fe de que tu Señor me perdonara 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 Ajá 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 No, no, no Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa en mí Más fuerte Descansa en mí Confianza Sobre ti Descansa Mi confianza Descansa 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 Sobre ti Descansa Descansa Sobre ti Descansa 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 Sí Señor Dale ese grito más fuerte Porque Él es un Dios fiel Cuando vienen listos para lo que Dios tiene Buenas noches Como no se ponen de pie ¿Están listos? Muy bien Ven aquí conmigo Mire contigo quiero caminar Que a tus manos siempre andas No sé pararme en un instante de tu amor En cada paso, en cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tu palabra sea mi mapa cuando vengo Ay, quiero vivir tiempo y de cerca Ay, quiero vivir tiempo y de cerca Ay, quiero vivir tiempo y de cerca Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Y conocer que es tu hijo sol Y deletarlo en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Estar confiando en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Estar contigo cada día A ver aquí arriba Y junto a ti siempre habitar Y no estarán en el calor de tu regreso Que a tus palabras y tu voz Y no estarán en el calor ¿Veís? Y ni tus amigos Y no estarán en el calor de tu being Y no estaré potencial sí 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 Oh, 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 na-na-na-na Oh, 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 na-na-na-na Del reafloxo bien fuerte Mi corazón está completo contigo La estado de mi vida es el mío Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo De respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Oh, 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 oh Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás De la mano siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida sentido Me harás mi tesoro, mi más fuerte contigo De respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Oh, 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 oh Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás No, no le voy a dormirme No, no me lo doyeme nada No, no, no me dejaré nada Esmigas, tu istanto amor, en tu moral Siempre, siempre estarás, tu amor me cubrirá Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me quedarás No te dejarás, de mí no tú estarás No te dejarás, de mí no tú estarás No, tú estás, tú estarás, tú estarás más fuerte. Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento. ¿Cómo están? ¿Están bien? Como en un país extraño vengo de ir sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me enfugía en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida como vivo en ti. Ni la gracia que me diste y cuando a ti volví. Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Enriquito, échale el chaparrito. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciendo venga fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. A ver si se acuerdan. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irme. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te perdona. Hace dos mil años fui crucificado. Mi cuerpo ha subido y ensacretado. Llevé todas sus patas sobre mi costado para darte la vida tan bien como el regalo. Me surga entre dudas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente y dices que me amas. No quiero ver tus sentimientos. A veces por las noches vengo y me despierto pero ya no te importa hablarme conmigo. Te pasas todo el tiempo hablando cosas más sin la televisión, las bodas o la mal. Has perdido la santidad que me brilla. Sabes más de lo que más que de mi corazón que me lo asusarte que muestres mi gloria y en la traducción que rebose tu boca que cambies el mundo cada vez que hables pues el tiempo se va. Recuerda cuando no estabas en mis brazos llorabas como un niño al reto y descanso en cámara lenta tú y yo nos juntamos las lágrimas caían bailando en un charco te di una nueva vida te abrí nuevas puertas llené tu corazón borrando una tristeza hoy dices que ya tienes hechas tus maletas te vas a junto no importa qué suceda no puedes negar siempre estuve contigo ojalá que si vuelves yo no me haya ido entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarte tus mejillas se gastaran de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti tus mejillas se gastaran de llorar por mí cuando recuerdes los momentos y tú a mí te regresa a mí a mí te regresa a mí a mí te regresa a mí a mí a mí te regresa a mí a mí a mí te regresa a mí te regresa a mí A mí Eres a mí A mí ¡Dame tú para ser! ¡Dame lo que necesito! ¡Para ser como tú! ¡Díselo bien fuerte! ¡Dame tú voz! ¡Dame tú aliento! ¡Toma mi tiempo es para ti! Dame el camino para seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir, Señor. Y déjame ver lo que tú eres, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor, déjame ver en tu interior para ser también por tu amor. Dame tu corazón, dame tu corazón, dame lo que necesito, para ser como tú, díselo bien fuerte. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, 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 d Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Ahora empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame desde temprano Yo no quiero Un día en presa Sin estar en tu presencia Sin saber que se alcanza Espérame Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Esas noches todos Espera El amor Como pudiera sobre mí Serás mi primer cita Allí estaré Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero Espérame Doña de mi amor Espérame Serás mi primera visita Allí estaré Espérame 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 Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Llenarte de unción que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Me compueve tu, tu ternura y perdón, me persigues con pasión, dices que tu yo soy, y tu conoces como tú, lo que hay en mi corazón, no te causa confusión de amistad, como esto. 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 Amistad, como esto. No te causa confusión de amistad, como esto. No te causa confusión de amistad, como esto. No te causa confusión de amistad. No te causa confusión de amistad, como esto. 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 Dios me dio hace tanto tiempo. Así es que espera con paciencia, porque Él va a llegar y va a cumplir. Hace ya tanto tiempo que te escuché. Una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera. Oh, nadie me esperaba. Para ver esa promesa. Ha sido largo este camino. Y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas. Sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito. Confirmándote que nadie has olvidado. Mi fe dejado. Mi fe dejado. Solo un poco. Para verte llegar. No puedo dar. No puedo dar. No puedo dar. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada. Mi alma desesperada. No tenía fe. Dígalo. Dígalo. Más ahora entiendo. Lo necesario. Lo necesario del trayecto. Un nuevo día. que estoy viviendo. Estoy viviendo. Caminando en el destino que creaste. En manantiales. En manantiales. De bendiciones. Así es. Disfrutando las promesas. Que me diste. Hoy tengo fuerzas. Voy adelante. Voy adelante. De tu mano no hay tormenta. Que me expande. Ya no hay más dudas. Se vuelve amor. Tengo paz. Aquí estás. Porque eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. No hay nadie como tu Señor. Tú eres fiel Sí, Señor Exaltamos tu fidelidad en esta noche Y descansamos en ti, oh Dios Has sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Y fueron muchos valles sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y entendí Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy me encontré Y nunca imaginé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di Que para esto lo he llegado Que para esto lo he llegado Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy me encontré ¡Aplausos! 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 Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué ¡Aplausos! 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 Esperar en ti Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío Yo no confío Con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes El control Esperar en ti Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente Mi mente dice no No es posible No es posible Pero mi corazón Confiado Confiado está en ti Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Pacientemente Pacientemente Aunque la duda Me atormente Yo no confío Con la mente Lo hago Con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Me atormente Yo no confío Yo no confío Con la mente Yo no confío Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Yo creo que eso es todo por esta noche Pero No sé He sentido Desde hace rato Cantar una canción Que no estaba en el programa Porque me habían dicho Que tenía 40 minutos Eso me dijo mi equipo Y después Aquí Me dicen Los líderes Pues tienes una hora Y yo Ok Solo me preparé Para 40 Pero Pero He sentido Cantar una canción Hace unos minutos Y Si quieres se sienta O como quiera Ni tontos Ni perezosos Claro que nos sentamos Pero si se la saben Me acompañan Si Si en dolor No hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar Por el cual hay que luchar Hay que ser golpeando Para poder Crecer Y alcanzar Y alcanzar Un poco más De madurez Porque No habría forma De saber Manejar Lo que vendrá Y Aunque El dolor En esos tiempos Puede ser Tan cruel Pero Dios No te dejará Permanecer Allá Más tiempo Del que tú No puedas Soportar No No Quieres pasar Dificultad Pero A veces Servirá Para Despertar El dolor Que dentro Hay Y Salir De la Comodidad Que Que te Aferras Sin Nudar Y A la Meta Con firme Es avanzar Si Lo sé A veces Hay que ser golpeando Para poder Crecer Y Alcanzar Un poco Más De Madurez Porque No habría Forma De saber Manejar Lo que vendrá Me Dime Que El dolor En esos Tiempo Puede ser Tan duro Y tan cruel Pero Dios No nos dejará Permanecer Allá Más tiempo Poder que volamos soportar. Entonces, ahora sí, póngase de pie. Yo creo que esa canción, no sé para quién era, pero era para alguien. ¿Me llevan a esta silla de acá, por favor? ¿Cuándo vienen listos para lo que Dios tiene? ¡Buenas noches! ¿Cómo no se ponen de pie? ¿Están listos? ¡Buenas noches! ¡Ven aquí conmigo! ¡Buenas noches! 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 Oh, 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 na-na-na-na Ah, ah, oh, oh, na-na-na-na Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Me gustarán el calor de tu regreso Que tus palabras y tu voz Se han ido más mi dirección Los héroeca y al andar Sigue a tus pasos Ah, 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 ah Quiero vivir tan purida sin nada Ah, 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 ah Y respirar de tu pureza Y asegurar Y asegurar mi corazón Y todo ser que tu hijo soy Y delegarlo en tu presencia Y voy a sentir jamás tu ausencia Y estar confiado en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que en mente diría Estar contigo cada día Y asegurar mi corazón Y todo ser que tu hijo soy Y delegarlo en tu presencia Y sentir jamás tu ausencia Y estar confiado en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que en mente diría Y estar contigo cada día A ver aquí arriba Ah, 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 ah Oh, oh Na, 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 na Ah, 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 oh Oh, oh Na, 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 na Dale un aplauso bien fuerte Mi corazón está completo contigo Me ha estado mi vida sentido Eres mi tesoro Mi más fuerte motivo De respirar, creer Y volver a caminar Y todo te daré De alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Siempre, siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás De la mano tú siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida sentido Eres mi tesoro Mi más fuerte motivo De respirar, creer Y volver a caminar Y todo te daré De alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Oh, oh, oh Siempre, siempre estarás Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás No, 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 no Siempre me quedarás, no te dejarás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo, le has dado mi vida sentido Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? I don't know, but I believe There's something so mean to be And that you make a better me Every day I love you I never thought that dreams come true But you saw me that day too You know that I love something new Every day I love you Because I believe That destiny Is out of all control And you never leave Until you love with all your heart and soul It's a judge when I feel bad It's a smile when I get mad All the little things I am Every day I love you I love you I love you Cause I believe that destiny is out of all the doors And you never leave until you're loved with all your heart and soul If I ask would you say yes Together we're the very best I know that I am truly blessed Every day I love you And I keep you my best Every day I love you And I keep you my best I am a menop, a I call me Brunda Na meni je uvijek cena bunda Volim me, obožavam kruške Plašim se lovca i njegove puške U šumi živim skoro svaki dan Kad zima dođe spavam zimski sat Ugleda me mi, oči se veseli, a onda me strašno napadaju pčele I kako onda da porastem, rameći se medom i kruškom Čele su mi izbone njušku, a lova zaprijetio puškom I kako onda da porastem, rameći se medom i kruškom Čele su mi izbone njušku, a lova zaprijetio puškom U šumi živim skoro svaki dan, kad zima dođe spavam zimski sad Ugleda me mi, oči se veseli, a onda me strašno napadaju pčele I kako onda da porastem, rameći se medom i kruškom Čele su mi izbone njušku, a lova zaprijetio puškom I kako onda da porastem, rameći se medom i kruškom Čele su mi izbone njušku, a lova zaprijetio puškom Nam 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 Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor Y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo estar Quiero yo habitar Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Cúbreme Abrazame Escúbreme Cúbreme Abrazame Abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor, Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia, Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, Solo anhelo tu gracia, Solo anhelo tu gracia, Y que no me sueltes nunca, Que siempre me sostenga tu gracia, tu amor. Necesito tu gracia, Para vivir, Necesito tu gracia, Para seguir, Yo solo anhelo más, 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 Necesito más, Más de ti Señor, Oh, Necesito más, Necesito más, Necesito más, Necesito más, Necesito más, De mi Señor, ... No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. ¡Tu amor!